... Nueva apuesta de la Diputación por el Deporte Base. Porque en Castilleja de la Cuesta, el presidente de dicha entidad y la alcaldesa del municipio... ...han visitado la remodelación a fondo practicada en el campo de fútbol municipal de Nueva Sevilla... ...tras revisar hace unas semanas el remozado del Antonio Almendro. A través del Plan Supera se ha renovado el césped artificial de ambos terrenos de juego... ...y con las aportaciones del consistorio, la iluminación y el sistema de riego. Esto ha sido un gran esfuerzo porque la verdad es que cambiar en la época en que estamos... ...constituir los céspedes como se han cambiado en los dos campos de fútbol... ...lo que son las pistas deportivas, las pistas que también se han arreglado... ...y además también el suelo del pabellón cubierto. Ha sido una inversión de 450.000 euros gracias a la Diputación Provincial de Sevilla. En cualquier pueblo ahora mismo el campo de fútbol atrae muchísimas personas... ...y concretamente el Castilleja tiene ahora mismo 300 jugadores en cantera... ...y para nosotros era muy importante. El campo de hecho era del 2006 lo que es el césped artificial... ...y ahora la renovación para nosotros tanto a nivel del primer equipo... ...que lo tenemos en tercera división es un paso muy importante. Esto supone que nos ha dado otra vida porque es que el campo estaba muy mal... ...y la instalación estaba muy mal y esto nos ha dado otra vida... ...y para jugar los niños y para todo. En materia deportiva la Diputación redobla su esfuerzo... ...ya que destinará una partida en sus presupuestos de este año... ...para infraestructuras de este tipo. Y como plato fuerte la cuarta edición del Plan Supera... ...incluye también inversiones para seguir completando la oferta... ...de instalaciones deportivas en la provincia. Y ahora es raro ver ya en la provincia de Sevilla... ...un pueblo que no tiene un campo de fútbol de césped artificial. Concretamente este, este pueblo dos. Por lo tanto Castilleja se ha convertido en un referente... ...en la provincia de Sevilla en cuanto a infraestructura deportiva. Y yo creo que hoy en Castilleja lo que estamos dando es muestra... ...de una preocupación por los vecinos y las vecinas de Castilleja... ...una preocupación porque tenga las mejores instalaciones posibles... ...que las instalaciones estén a disposición de todos y de todas... ...que estén a disposición de todos los equipos... ...y que tengan toda la calidad que se merecen los vecinos y vecinas. Con estos dos terrenos de juego... ...el fútbol base de Castilleja... ...así como el primer equipo que milita en tercera división... ...disfrutan de nuevas instalaciones.